¡Curiosa! 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 atura de eso Y si me dejo, me voy a la de aquí Hoy a la luz, hoy a la luz, hoy a la luz Hoy nada soy todo Y aquí lejos vas a oír Y si te he visto, vas a sonar Que usted cae mi sombrero Por tener tanta paciencia Porque sé que mi apariencia no es mejor que mis modales Pero ¿qué crees que ha dado? Yo me he criado en las calles Donde no vale la pena el cuidar cada detalle Y el jugar por lo que piensan los demás Es de cobardes, por lo menos Yo soy claro, miradito a transparencia Puedo tener mala pinta Pero no tomar la pinta Muchísimas gracias